Un out, corredor en la inicial, el picheo es pegado, saca un rodado, parece ser bueno para dos, en segunda el primero, en primera el segundo, doble play, resuelve Díaz y en tres bateadores a pesar de un boleto. El picheo de Barreda, pegado el envidio, línea suave al central, pica la bola de hit, Robles responde y los Tigres van ganando, 2 a 0 con 2 out. En robos, tiene otro más, 21, pegado el picheo, la rola difícil por el medio, se va de aquí, y será un rally grande, Rosario con el imparable, 970 en liga mexicana de béisbol, pone, buen bateador el cubano, tumba la bola Robles, a mano limpia a Kirling, jugador en primera. Que tremendo toque, que gran jugada de Kirling, doctor, si no es... Juega para los Tigres, lo vimos con Monclova, línea por arriba del campo, corto, rápido, ataca el centerfield, la pelota, la tenía ahí, Barrera cometió el error. Por abusador, sí, por abusador, lo atraparon en la intermedia, doctor Jorge López, creyó... Estado sublime para los todos, eh. Un batazo, y la pelota va hacia el central, esto va a ser una doble matanza, Kirling se había ido a la conquista de la intermedia. El va... Damasco, picheo, bajón, rola, Kirling toma, va para el plato, sacarlo ahí. Ahí baja Viguerra, curva, rola, por primera, le rebota a Darlene Rodríguez, casa llena con un out. Qué jugada tan rara esta. Andan por ahí más o menos. Línea de Mayfield, Jiménez se quedó con ella. Tengo información sobre ellos. Línea, y cae de hit la pelota en el lado derecho, el corredor de segunda, pasó por tercera, lo van a mandar al plato, y llegó con la carrera que rompe el celofán. El niño tomó el riesgo y anotó en carrera. Flores produce la primera para... Ya tiró un episodio, como lo decía el doctor, con el equipo de los Tigres. Un lanzamiento donde recibe amargo chocolate el niño Félix Pérez, pero ahora se le escapa Wilson. Se va hacia atrás, y el niño... Central, en el inning, número 5. Aquí un rodado que pasa entre primera y segunda. El corredor pasa por tercera, Darlene. Trató de cortar la pelota, ya no hay chance de hacer out de ningún lado. Y el corredor, que pasó por tercera rumbo al plato, en este caso Alejandro Robles, termina anotando la quinta. Vuelve a... Todo mañana, lunes. ¡Suin! La abaninga. Amargo chocolate para Tendoslavich. Tercer ponche en el juego, doctor. Ah, el bateador le pone ahora con la recta, y el bateador saca un elevado hacia el central, y hasta Barrera la toma, y así cae el out 27. Ganaron los Tigres. Con elevado al central, cae el out. Final de este juego. Ganó el día de hoy Daniel Díaz. Perdió el señor Manny Barrera. Así finaliza el juego dominical. Los Toros y los Tigres, con un triunfo por bando en esta serie. Y es Juan Ángel Ávila, que gran trabajo por parte del picheo de los felinos. Y la ofensiva hizo el trabajo en un capítulo que le bastó para ganar el juego de pelota. Sensacional el trabajo el día de hoy del equipo de los Tigres en su picheo. Movió como si estuviera jugando a Pedrez, musterir el picheo, ¿eh? Cinco entradas de Daniel Díaz, que logra su segunda victoria de la temporada. La segunda, por cierto, ante un rival del norte. La otra fue contra Monclovas. Pierde Manny Barrera, que solo tuvo el parpadeo en la segunda entrada. Le cuesta con dos outs. Dos sencillos. Uno de Robles, uno de Olmo Rosario. Se escribió la historia del juego prácticamente. El juego dura dos horas veintinueve minutos nada más. Porque hubo buen picheo el relevo de los Toros. Javi Guerra. Bien.